Aquí andamos plebes de regreso, ya venimos de la ruta que ya vieron, de una ruta que ya van a ver, ya, ya ande a ver. Tiene que ver eso con la navidad, pues las mujeres se van a atacar, güey. Sí, borran, eh, borran, 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 borran. Ahí se pone un polvaredón, mira. Acá está el polvaredón. ¿Qué les acabamos de decir? ¿Qué les acabamos de decir, güey? Me va a enojar el morro. ¿Qué les acabamos de decir? Si nos dieron luz, verde. El Mike nos dijo que podíamos darle para allá para arriba, la mierda. Ahora sí vienen los ch... Sí se escucha que está arreglado, güey. Sí, como, güey, no, güey. Ahí va hasta arriba. Ah, güey, ¿para qué lado no veo ni verga? Está el voladero. ¿Para qué lado está un cerro, plebe? Está el voladero para allá, era. Las piedras y la verga, era. Cabrón, no avisa, yo pensé que ya íbamos para comer los sándwiches. ¿Qué rollo, pleba? Bien peinados andamos, ¿eh? Pero tres días que no nos bañamos. Bienvenidos a una nueva aventura. Otro video. Otro videíto. Aquí venimos bajando la rumorosa de Baja California. ¿Eh? No, chico, ya. A ver si alcanzo a grabarles. Noche nomás. Aquí venimos tomando precauciones. No va a ser que nos peguemos un putazo. Pues aquí andamos, plebes, de regreso. Ya venimos de... De la ruta que ya vieron. De una ruta que ya van a ver, ya han de haber visto los que nos siguen. El campamento. El campamento que hicimos, la travesía a la Laguna Hanson. Ahorita venimos de bajar, como les digo, a la rumorosa. Y aquí abajo nos dio la sorpresa, plebada. Dijeron, no, pues ya nos vamos. No, ¿cuál nos vamos? Vamos a unos arrancones. Ah, pues, ¿quién somos nosotros para no ir? Para decir que no. Ya estamos aquí. Andamos de vagos. Permiso ya lo quemamos. Y pues, vamos a tener que ir a las carreras. La neta, yo nunca he venido a unas carreras aquí en Mexicali de este tipo que es más que a la baja 500. Puro carro. Pero aquí no sé qué pedo ahorita, no sé ni de qué son las carreras ahorita, la neta. No sé ni de qué son, nomás nos dijeron que hay carreras aquí abajo. Aquí abajo, ¿cuál es el tercero? Aquí abajo ahorita, que lleguemos al Sentinela, vamos a comernos unos sándwichitos porque es lo que ya nos quedó después del campamento. Sí, pues, la plebada de aquí como que ahí están los sándwiches y hay que comerlos. Hay que comerlos los sándwiches, no se puede regresar para la casa los sándwiches. No, no puede llegar la cosa para atrás. Nosotros traemos como un 6 de refrescos, traemos como 12 cervezas. Porque no tomamos nada, tomamos 4 cervecitas nomás. Qué frillazo que está haciendo. No, plebada, estábamos a 5 grados, 10 grados. Está cabrón tomar a esas temperaturas, no sé cómo le hacen a estos chavalos con los que venimos aquí, miren. Están acostumbrados a tomar así, pues cuando hace calor, me caloró. Cuando hace frío, también toman con el frío. Por eso acá en Mexicali les dicen a la gente los huevos helados, les dicen, creo. Porque traen el bote entre los huevos. Sí, porque se meten el bote aquí entre las piernas, pues. Y dicen que siempre traen los huevitos heladitos. Pues, espero sigan viendo el video, plebés. Ahorita aquí que... Pero sigan viendo porque se va a poner... Que lleguemos abajo, esténse pendientes con lo que se viene. Bienvenidos a la ciudad del calor. No está haciendo calor ahorita, ya. No está haciendo calor ahorita, pero... Por lo más diferente ser que viene, Mexicali. Sí, que lleguemos a Mexicali. Ahorita nos vamos a tener que quitar la sudadera, ya nos va a ofender el calorcito ahorita, güey. Ahorita nos estamos quejando del frío. Ahora nos vamos a quejar del calor. ¿Quién nos entiende? Estamos como las mujeres. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la Navidad? Pues las mujeres te van a atacar, güey. Sí, borran. ¿Eh? Borran. ¿Porro? Porro, verga. Pero es el nicho, pues. Ah, ok, ok. Sí, es que sí hay un chavalón ahí medio batallosí. Pero no pasa nada. Ahorita... Ahorita aquí ya bajamos otra vez. Se sintió el cambio. O sea, la chingada de la temperatura. Cuando se acabó la temperatura. Sí, sí, cuando bajamos. Estaban corriendo un chingo de aire arriba, güey. Estábamos a 12, 14 grados. Y de 1 a 25. Ahí nos enfermamos en la garganta. Yo ya siento. ¿Ajú siento? Sí. ¿Saco un bote? No, ahorita no. Ahorita que hay con los rancones. Ah, ok, ok, ok. Ojalá también perro las rancones. Porque aquí hay carros... Sí, por eso me preguntaba ahorita que si eran carros arreglados, güey. Que si eran carros arreglados, güey. Por lo más seguro, güey. No, aquí la mayoría trae su Cherokee. Aquí desde la frontera de Mexical y el Valle. Trae su Cherokee estroqueado, güey. Y bien estroqueada. Para estar buenos. No como en otros lados, que no valen verga, la neta. A ver si no me caliento y me llevo uno. ¿Eh? A ver si me voy calentando y me llevo uno. Pero la neta de aquí, sí, sí, las arreglan bien chiles. La neta de aquí es de San Luis, Mexicali, donde salen los mejores carros arreglados. Sí. Mucha gente manda arreglarlos para acá, para este lado. Sobre todo ahí en San Luis, Río Colorado. Como trae raza en el entierro. Las dejan bravas las hijas así chingadas. Las dejan más bravas que cuando una mujer casada encuentra a su marido con un amante, güey. ¡Toma! Hay un hombre casado, encuentra a una mujer con un amante. Igualito de bravo va a quedar. Bien bravo también. Sí, pero aquí no íbamos a decir eso, güey. Ah, pues borra también si quieren. No, tampoco lo borra. Lo anda borrando. Aquí es parejo. Aquí no se borra nada. Nada. Se graba, se sube. Nada. Apenas que salga bien culé a la toma, pues no la ponemos. Pero aquí venimos, aquí venimos. Ya quiero llegar a la carrera, no como que ya tengo hambre. Quiero un sándwich. Sí, ya me llevas cuando hambre. Aquí la entrada empleada a las carreras. Ejido. Ejido, ¿qué? No alcanza a leer. Entre luchadores. Baja de la rumorosa que está para allá. Y a la derecha, duda. Este güey dijo que a la derecha, o sea, bajamos a la derecha. Dijo que a la izquierda. Pero a la izquierda es de, para llegar a la rumorosa. ¿Qué se me hace? Que le vamos a grabar, verga, carreras, plebe. No hay nada. No veo nada, puro hambre para acá. O a la mejor era. Ah, no, ahora, allá era. Ah, ya se ve algo, mira. Mira, ahí es parte de acá. No, no, a ver. A ver. Ah, ¿qué te pasa a ver, ma? Ahí se está acercando. Ahí se ve un polvaredón, mira. Acá está, el polvaredón. Sí, seis carreras, pero ahí vamos para allá. Ahí vamos para allá. Ua. No están viendo. Las carreras no hay de ir a la izquierda. ¿Qué es el chino? ¿Qué es el polvaredón? Sí. Es la carrera no hay de ir a la izquierda. Sí, 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 sí. Están acercándolo. Es el polvaredón. La carrera no hay de ir para allá, digo. Pero, no se mira nada. Allá, el polvaredón. Allá. Ahí, entonces, es la antena. Ahí es donde termina la arena y el Sermac, el café que se mira. No, 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 no. No estamos a ver a donde termina la arena. Después de la antena, uno, no, 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 no. Aquí está la noche del sol de Pabarotti, sin fronteras, creo que aquí en la salada, en esta parte de acá, esta es la salada, por allá atraviesa la gente, es una laguna salada, por allá atraviesa la gente, las carreras y esas, y parece ser, plebes, que las carreras son por ahí, ahí donde está la cumbre esa, pero yo creo que están cobrando, no sé qué pedo, pero no se mira a dónde es ni nada, vamos a ver qué show, pero lo más seguro que sea para allá, para aquel lado, aquí venimos enfierrados, esto es lo que me gusta a mí, güey, la neta, no es mío, pero lo prestado, cómo jala la verga, perdón Mike, estamos acabando el carro, si jala, jala machín, güey, si jala bien, y lo prestado jala más, Ah, ese no tiene el freno del medio, eh, nada, aquí están preguntando a los pleques, y cuánto cobran, yo creo, no sé, a ver qué show hizo, no, pero mi compa Lalo ya pagó por todos, ¿se va a saber? Sí, ahí se va a saber, está cobrando una feria por estrape, oye, güey, cobran, aquí está por entrar, aquí, no creo que la montaña sea de este, compa, yo, yo tampoco lo creo, pero como, como si en Culiacano cobran a estrape, está raro, Quién sabe qué es ese, eh, ¿qué es, güey, cobran, 100 pesos, venden cosas allá adentro, güey, ahorita nomás hay colitas, y más tarde hay costillas, La dura esta, hay hasta un carro arriba, güey, es que es dura, es la tunda la que va a entrar ahorita, pero es piedra, güey, o sea, cuando me lo pierdes, se acaba la arena, la verga, y le llegas a la piedra, en caliente, Y la otra, guache, estos chavalones, vienen un Honda, ¿qué? No sé, no, no es el mal rollo, ni nada, pero pues yo no sé, por qué se meten a estos terrenos, En un carro no apto para, para este tipo de terreno, o sea, se lo van a chingar, güey, el carro, en caliente, para jalarlo ahorita, el Miguel le va a arrancar la defensa, Pasa de él, si no tiene jalón, a ver cómo pone la defensa, porque está hasta altro, se le hace bien fácil, güey, la neta, meterse, y a veces, ojalá que el Mike no salga mal aquí, con estos chavalos, Ah, sí, porque el acomedido queda mal muchas veces, para que si le arranca la defensa, eh, loco, me arrancaste la defensa, y que no sé qué, por acomedido el otro, Pero pues le va a hacer el paro, porque este güey es bien servicial, y aparte el carro de él es, todo un mate, la grúa, es el que anda jalando a todo el mundo, Pero, los carritos normales no son 4x4, pero aunque jalen con la de adelante, la neta, en terreno, así como estos, vale más no meterse, vale más no meterse, Pero vamos a ver ahorita que sale acá, en este pedazo, acá, si hay allá un trailer, güey, mira, allá se mira que hay un trailer, Le va a dar, ¿qué les acabamos de decir? ¿Qué les acabamos de decir, güey? Me va a enojar el morro, güey, ¿qué les acabamos de decir? Mira, guachín, dale poquito para adelante, se cayó la defensa, lo estaban jalando, Lo estaban jalando y se cayó la defensa, se los acabamos de decir, el acomedido queda mal, Chingo a su madre, la defensita del carro, ay, Diosito santo, El Miguel, el Miguel, a ver qué dicen los chavalones, Pues está risa y risa, gracias a Dios, no se enojó, Qué bueno, sí, porque hay unos que la verdad sí se enojan, Pero pues, ¿qué va a hacer uno? Ellos le hicieron el favor de jalarlo y no me había manera de jalarlo para atrás, Y pues cuando lo jaló, se le enterró a arena en la defensa y salió volando en la defensa para enfrente. Ya llegamos, mi gente, tiren. Si va a haber carreras, güey. Ahí está un carrito y era arreglado. Una llanta de alerta. Esa se ha de jalar bastante duro. Ahí hay otro, ya. Ahí está en un... Párate. Un buggy. Pero aquí las carreras, güey, son para arriba. Como que juegan de aquí de abajo. De aquí llega primero arriba. De aquí llega primero, güey, allá arriba. Este está bien alto, güey. De aquí, no sé, en el teléfono no se alcanza a ver, güey. Se ve bajita, güey. Se ve bajita, güey. Se ve bajita, güey. Pero está pasada, güey, ver aquí. Watch it, este, plebe. Así como miras estas zonas, güey. Son aquellas, güey. Total más grandes. Es pura arena, así como hasta allá hasta donde está la gente aquella, güey. Y la gente le da derechito para arriba, a la verga. A la verga. Alguien perra, güey. También te ha arreglado este en plaza, lo traen jalando. Porque lo traen jalando. Es que lo traen jalando, va a echarle la tubería por abajo, güey. Trae un motorón. Pero no hay tanta gente ahorita. Dijeron que era temprano, ¿no? Sí, a ver, a ver si nos toca la carrera. Creo que no vamos a tener que ir. Sí les quitan el Can-Am para acá por los terrenos que hay, güey, la neta. Ahí está bien perro aquí. Sí, está ché. Para los Can-I, para los Razer, toda madre aquí se me hace a mí. Y mi compa, el de la motora, también. Como la que tiene el Mario. Ah, no, de Suzuki. Pero es del mismo estilo. Están unas cuatrimotos con llantas de aleta. Y acá está la privada. Y acá está la privada. Posiblemente nos están esperando para empezar a hacer los sándwiches. Ahí están todas. Luz verde, señores. Ahora sí nos dieron luz verde. El Mike nos dijo que podíamos darle para arriba. Ahora sí vienen los chilos. Le pedí permiso. Él solo dijo, él solo. Ya le pusieron la llanta. Mira, 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 el jipito, el jipito. Pache, plebés. Los carros estos aquí. Rianta de letra, a ver qué. Písale, apenas se escucha que le va pisando. Si se escucha que está arreglado. Sí, como verga, me voy a ir. Ahí llegó hasta arriba. ¿Le hago zoom o no? Dale. A ver si te deja el sol. Sí. Se ve bien. Ahí viene para abajo ya. No, es que no sé qué pedo. Es estándar, ¿no? Es mi... Es la especialidad. Es mi especialidad. Pero, se va a saber. Segundones. No sé cómo lo tengan arreglado. Este sí pasa el... Ah, bueno, ¿por qué elevar para acá? Uy, los cambios, ¿dónde cómo los tiran? Vámonos. Está bastante lejos aquí, ¿eh? Está bien bravo el Miguel, güey. Sí. Jala muy bien. Ah, guay, ¿para qué lado no veo ni verga? Está el voladero. ¿Para qué lado está un cerro, plebe? Está el voladero para allá, güey. Las piedras y la verga, güey. Bájate a grabar ahí. Y aquí arriba sí se va a ver alto, güey. Mira, está bajándole aquí. Vamos para allá si nos íbamos. ¿Qué vas? Sí. Sí. ¿Cómo va, chera? Se ve chiquito el carro, ¿eh? Vamos, ¿no? La carretera que va rumbo a la rumbo Arbosa. Apenita se ve ahí, ¿eh? Está bastante largo aquí el trabajo. Me voy a bajar, pues. ¡Va, inga tu madre! Ahí viene el jeep, plebe. Ahí viene el jeep. ¡Va, chami! ¡Va, cha, guacha! ¡Qué pido, madre! ¿Quién te peinó los lobos? Para abajo, güey. Ah, sí, ¿qué es? Ah, sí, puede venir para abajo, güey. Yo pensé que no había visto si había camino. Es que aquí si se me hace medio... Ah, bravo, chimpito ese. ¿Ah, para ahí, güey? Le va para allá, se me hace, ya. Aquí se mira que es brazal, plebe, miren. Mira, mira. La va a descrestar. Andy, jalanchilada. Pensé que se iba a caer en bancado, güey. Viene jugando carreras estos vatos, mira. Chefe. Aquí son las carreras. Son para arriba, entonces. La neta, la neta, es para mí. Yo prefiero mil veces esto que la sierra, güey. La mejor. Aquí se arremangan los carros, plebe. La neta, la sierra, los chilos, el paisaje. Los paisajes. La ruta, la neta, fue como pura carreterita, pues, de terrecería. No, y en la sierra, así como fuimos, la experiencia de la acampada, güey. Y aquí, ya se hacía todo eso en el... Cala los motores. ¡Ah, tu madre! Por nuevo. Este cabrón me avisa. Yo pensé que ya íbamos para comer los sándwiches. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos subimos, hombre? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí está todo bien! ¡Vamos, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Guacho, me doblame! ¡Estoy bien alto, güey! Aquí están peligrosas estas dunas, plebe. Porque me estoy dando cuenta que es lo que le digo Es pura piedra, miren, cuando menos piensa Allá sentí piedra machín Ahí por si está alto Experiencia nueva mía esta, la neta Vámonos porque si quieres subir aquel Yo soy nuevo aquí Y tampoco la voy a hacer de super valiente Está bastante largo Es más larga que la viento Bueno, pues ayer José Miguel Ya hizo unas pequeñas tomas De la diferencia de las dunas de aquí Pues de la de la comunidad del tambor Al parecer no No va a haber carreras La carrera fue el domingo pasado Para esos carros vienen aquí a cotorrear Todo lo que están aquí Vienen todos los domingos, así en la tardeada Y ya no sé, las espejas Las botanitas, las rematas a los carros Oye, miren Oye, se mira donde Donde vienen los carros Nos vienen, otros entran Y pues nosotros Como nosotros fue pasada Y dijo Miguel, hay que entrar Dijo, hay que entrar Para ver que pedo hay que va a haber carrera Que se limpio semi-pike Que tal, ya ven Cuando abriamos la rumurosa Lo que les dijimos Pero el aire está bien La buple de aquí Más ching Paqueta Nos vamos a chingar los sándwichitos Miren Los chefs Estaban a hacer sándwiches nomás Dice la gente Yo nomás lo he visto hacer sándwiches Y dice que es chéve Y el peor es que en la mañana no hicimos video De cuando estábamos guisando los huevos con tocino y eso Y de como al Miguel, a los Migueles José Miguel y Miguel Les gustaban meñar los huevos De un lado para otro Sí, pero Pero así en el canté Pues no crean que de otra manera, Héctor Hasta yo le entré ahí En la meñada En la meñada En este momento Cuando tú me quedó Ahorita aquí Vamos a terminar con los sándwichitos de una vez Bueno, se armó la sándwichita ¿Vean? Se le ha hecho un buen rito A mí me gusta la mía Está puro guacate Yo, mira Ahí andan Todos los demás Bueno, bueno Esto va haciendo por hoy Ya les mostramos algo diferente Aquí es De Mexicali ¿Por qué tú estás aquí en Mexicali? ¿No estás aquí en Mexicali? Anda mi compa Está seguido conmigo El chef Calvillo Como lo conocen ustedes No sé si está atrás de mí No sé en qué parte No sé por qué no lo puedo ver Bueno, no estoy en tu cara Estoy en tu cara Ah, bueno, bueno Así nos despedimos Si te gusta el video Dale like Compártelo Y pues cumplíbanse Nos vemos la próxima ¡Vamos!